¡Hola Javi Friends! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy feliz de verlos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar imitando videos de Instagram. Pero antes de empezar les quiero anunciar que nuestros amigos de YaFM la revista nos hicieron una entrevista super padre, nos tomaron fotos y he aquí el resultado. Esto me llena mucho de alegría porque esto no lo hubiera logrado sin ustedes, así que los invito a que consigan la revista, que se tomen una foto y que me etiqueten. Para el primer video que vamos a estar imitando de Instagram no podía faltar esta espuma floral a la que le ponemos brillantina, le hacemos una figura y después lo rompemos. Conseguir esto es super sencillo, los puedes conseguir en esos lugares donde venden telas o en una papelería, incluso también los puedes comprar en un super. Y yo no quiero hacer el típico círculo común y corriente, así que en esta ocasión estoy haciendo una estrella, me estoy guiando con este palito. Incluso tallar esto es super relajante. El siguiente paso es utilizar tu cúter o exacto para ir cortando todo esto, ten mucho cuidado. Principalmente de no romper esta figura y también de no cortarte, si eres pequeño por favor pide la ayuda a un adulto. Como se darán cuenta yo lo estoy cortando por secciones y esto va a hacer que sea más fácil a la hora de sacarlo. Recuerda que la espuma floral no hay que aplastarlo tanto, sino que solamente hay que irlo sacando con cuidado. Cuando tengas algo más o menos así, ahora lo vamos a sumergir en agua. Este paso es super importante. Y viene la parte más divertida de esto, que es empezar a ponerle la brillantina de los colores que tú quieras. Yo tenía bastante brillantina de color morado. Y también tenía esta de estrellitas lilas, así que se los vamos a poner en la parte de arriba. Y por último, para tapar esto que es la sorpresa, vamos a estar utilizando brillantina de color dorado. Yo en este me llevé tres sobrecitos de brillantina, así que no ocupas demasiado. Y ahora sí viene la parte más cool de esta idea. Guau, ¿a poco no se ve súper padre todo esto? Ahora vamos a hacer la segunda idea y para esto vamos a estar utilizando un plato, también un cuchillo y arena kinética. Esta la puedes conseguir súper fácil o también la puedes hacer, recuerda que hay un video en mi canal. Mi arena kinética tiene brillantina porque yo se la agregué y siento que se ve más bonito. Simplemente vamos a sacarlo del empaque y vean qué bonito se ve así con todo el molde de vasito. Y ahora sí vamos a cortarlo y escuchen esos sonidos tan relajantes. Si se dan cuenta hicimos una cuadrícula y vamos a ir sacando cuadrito por cuadrito y se ve súper padre. Se siente súper súper relajante, cómo es que esto se va desmoronando. Y también podemos hacer figuras con el vaso. Otro de los videos que se han popularizado mucho en Instagram es hacer slime en una taza de baño. ¡Qué asco! La verdad es que yo no quiero hacerlo en una taza de baño real porque soy un poco asqueroso con eso. Así que voy a estar haciéndolo en esta taza de mi puparrú. Voy a agregar mi pegamento. Vamos a agregar el activador. Y por último puedes agregarle colorante para que no sea blanco y simple. Vamos a revolverlo un poquito para que esto sea más fácil. Y ahora sí vamos a agitarlo. Y tarán, así es como nos queda el slime después de agitarlo unos minutos. Vean qué suavecito está. El color está muy bonito y súper glossy. Por cierto, Javi Friends, para los que son amantes del slime se viene una sorpresa increíble. Esta es la primera llamada, Javi Friends. A este slime le puedes agregar brillantina, espuma, bolitas de unicel, pero yo lo voy a dejar así. Y bueno, aquí está el tercer video imitado de Instagram. Ahora vamos a hacer slime transparente porque para las siguientes dos ideas lo necesitamos. Así que voy a agregar pegamento transparente. Agrega suficiente porque puede que los ocupes para más ideas. Ahora le vamos a agregar el activador. Y con una cuchara vamos a revolverlo. Yo estoy utilizando la cuchara de mi puparrú. ¡Ay, no es cierto! Siempre me dicen que se dice puparrú. Así que discúlpenme. Vamos a dejarlo reposar durante una semana para que las burbujas se salgan. Y después de sus siete días vean cómo nos queda este slime transparente ya con una consistencia de slime. Para esta idea con slime transparente vamos a estar utilizando una esponja. Yo tengo de esta que tiene forma de un dinosaurio. Vamos a tomar un poco del slime. Lo vamos a estirar con los dedos de esta forma y lo vamos a cubrir. La idea de esto es que a la hora de exprimirlo, como el slime se va a meter dentro de toda la esponja, esto va como que va a hacer muchos ruiditos así súper relajantes. Así que vamos a dejarlo un ratito a que esto se impregne dentro de la esponja. Escuchen todos esos sonidos relajantes. Vamos a estar haciendo la última idea con slime transparente y también utilizaremos foamy moldeable. Bueno, yo he visto que en otros videos de Instagram utilizan como alguna arcilla súper suavecita, pero yo no la tengo. Pero yo tengo foamy moldeable, así que lo voy a utilizar. Si tú tampoco tienes foamy moldeable, puedes utilizar plastilina. La cosa está en que puedas crear figuritas. En este caso estoy como que apilando bolitas de diferentes colores en diferentes columnas. Y primero puse rojo y después naranja y amarillo. Vamos a ponerle slime transparente encima. Y esto visualmente se ve súper padre. Y ahora sí vamos a aplastarlo muy bien. Pero vean antes cómo se ve súper padre. Se ve hasta se ve rico. No sé, siento que parece unos dulcecitos así con caramelo. Y bueno, Javi Friends, estas fueron todas las ideas que imitamos de Instagram. Díganme cuál fue su favorita. A mí la verdad me gustó muchísimo la de la espuma floral y este último. Pero me gustaría leerlos en los comentarios. Ya no me voy a desaparecer tanto en YouTube, se los prometo. Ya estoy de vuelta. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.